...seguimos entrevistando a personajes de la Feria del Mayor... ...aquí en el Palacio del Vino... ...y en ese caso a Mari... ...que es la coordinadora de la Juventud, ¿no? Bueno, de la Juventud, no, más bien de los mayores... Bien, soy el técnico de los programas de mayores que lleva Cruz Roja... ...y del centro de día también para personas con Alzheimer. ¿Y es difícil llevar todo eso? No, es difícil, además es un trabajo muy bonito, es muy gratificante... ...trabajar con las personas mayores porque se aprende muchísimo de ellos... ...y además, pues es un colectivo que es muy cariñoso... ...y a cualquier actividad que se haga con ellos, pues luego... ...el sentimiento que te traes a casa es muy gratificante. Antes lo he dicho a no sé quién, pero verdaderamente... ...hacer una función de este tipo es vocacional, ¿no? Sí, seguro, por supuesto que sí. Porque si no, no eres capaz de hacer lo que haces, o sea, te tienes que salir de dentro. Nosotros lo que pasa es que cuando se trabaja con algún colectivo... ...que tiene alguna dificultad, hay personas que ven, pues aquello que ya no tienen. Pues una persona que tiene Alzheimer, por ejemplo, hay gente que ya no ve lo que no tiene... ...que sería la memoria, la memoria que han perdido. Pero sin embargo nosotros lo que vemos es lo que sí tienen. Tienen mucha sabiduría, tienen mucho cariño, tienen muchas capacidades... ...y sobre todo es muy importante eliminar todos los prejuicios que tenemos con las personas mayores... ...porque todos son mentiras. A mí me encanta trabajar con este sector. Sabes cómo, sabes cómo llevarlos. Yo propondría que más que la Feria del Mayor fuese la Feria de los Sabios... ...porque prácticamente en la tribu de los indios, en su momento eran los más sabios, ¿no? Les respetaban lo que decían los mayores, era lo que se hacía... ...y como experiencia yo creo que no hay otra. Exactamente, por eso es tan importante eliminar los prejuicios... ...porque muchas veces los quedamos con maulaos. Como ya no se mueven tanto o como repiten muchas las cosas... ...pero es todo lo contrario, o sea, tú y yo estamos diciendo lo mismo. Son personas muy sabias, tenemos mucho que aprender. Prácticamente lo más difícil del mayor, ¿tú cómo ves cuando tienen discapacidad... ...o cuando tienen alguna historia de esas, que entonces no se padece... ...porque ellos mismos no se pueden valer, ¿no? Ese tema sí es complicado, pero la suerte que tienen la mayoría de ellos... ...es que tienen a unos excelentes cuidadores, que luego nadie se acuerda de ellos... ...y están las 24 horas del día cuidando de ellos. Y gracias a los cuidadores, que suelen ser los familiares... ...o bueno, también hay cuidadores profesionales... ...gracias a ellos, pues las personas mayores pueden estar hoy con nosotros... ...disfrutando de jornadas como esta... ...pueden ir a la compra y pueden hacer su vida normal. Es verdad que ellos sí se dan cuenta y hay veces que sufren... ...porque tienen que depender de otra persona, pero si esa persona lo hace con cariño... ...y lo hace con profesionalidad, pues todo es mucho más sencillo. La verdad es que el voluntariado, te lo digo porque conozco interiormente la Cruz Roca... ...porque he sido vicepresidente en su época, mi hija también estuvo en la Cruz Roca... ...mis dos hijos también, entonces siempre hay gente que apoya en esas situaciones como tú misma, ¿no? Bueno, y además que es que nosotros tenemos un número muy elevado de voluntarios... ...que es excelente la labor que hacen, porque es que ellos están dedicando lo que no quiere dedicar nadie... ...están dedicando su tiempo al resto de las personas, hoy se lo están dedicando a las personas mayores... ...otro día pues a lo menos se lo dedican al sector de la infancia, otro día a otra cosa... ...y hombre, gracias a ellos y a los programas de mayores que lleva la Cruz Roja... ...pues la integración se hace mucho más sencilla, y la compañía, que es muy importante. También, ¿tú no crees que este tipo de evento es mejor que tomarse un paracetamol por la mañana? ¿Le da más vida incluso? Esto te quita mucho paracetamol, con esto tienes medicación va unos cuantos de días, seguro. Pasa como los viajes del inserso, ¿no? Que yo estoy acostumbrado a ir, y bueno, tú no ves un viejo allí tomándose pastillas ninguna... ...en tu caso lo ves tomándose un cubata, y luego después el baile y todo eso... ...y hace vivir, y eso es un estudio que los gobernadores políticos no han hecho cuenta... ...pero que muchas veces yo creo que hasta es rentable. Claro que sí, mira, hoy en día las personas que antes considerábamos como mayores... ...que hoy ya no las consideramos mayores, porque estáis en un estado de salud perfecto... ...gracias a las políticas de envejecimiento activo que se han llevado a lo largo de varios años... ...pues estamos viendo que hoy tenemos, antiguamente una persona tenía 70 años... ...y se consideraba una persona mayor, una persona que tenía poca actividad... ...pero hoy en día hay una persona con 70, 75, 80 años... ...y es una persona que está todavía activa, y eso hay que disfrutarlo, y hay que vivirlo. Bueno, me da ánima a mí, por lo menos, y yo lo que sí estoy entendiendo es que realmente... ...cuando llegue a los 80, que me falta ya poco, me voy a... ...que tengo enganche con María, que me venga y me cuide. Claro, no hombre, te vienes con nosotros, de voluntario con nosotros a la Cruz Roja... ...hacés acompañamiento en el domicilio, ¿te parece bien? ¿Hacemos trato? De acuerdo, María, muchas gracias por... Gracias a ti, gracias a ti padre. Y que sigas con esas ganas de ayudar a gente, que eso es positivo, gracias. Muchas gracias. Gracias.